Hola gente, aquí Manuel Enmalo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar a encontrar todos los dispositivos Echo de Santuari. Estos dispositivos Echo hablan sobre los buscacámaras de este Borderlands 3. Quiero que se queden con este pedazo de detalle, ¿vale? Una vez en este Borderlands 3 agarremos un dispositivo Echo, ya no lo volveremos a encontrar en esa posición. Hagamos lo que hagamos, reiniciemos el juego o incluso nos salgamos y nos volvamos a meter en él, ¿vale? Simple y llanamente, ustedes vayan a registro, vayan después a la opción esta del cassette y volverán a escuchar el dispositivo Echo que quisieran, ¿vale? Sé que en todos los demás Borderlands, simplemente con el hecho de quedarte en donde está uno de los dispositivos, tú vas, lo encuentras tantas veces como quieras y lo escuchas tantas veces también como quieras, ¿vale? Pero lo dicho, eso es un detallazo a tener en cuenta, pero a tener muy en cuenta. Buscacámaras, sigues contigo. Buscacámaras, sigues contigo. ¡Ah! ¡Shane! ¡Espera! ¡Barnabos! ¡La madre que te trajo! Querías apiolarme, ¿no? ¿De quién es el contrato? ¡No! ¡Espera! ¡A ver si lo adivino! ¡Imperión! ¿No? ¿El bloque de Obsidiana? ¡Pangolin! ¡Ephestus United! ¡Maliguan! ¡Me voy acercando, Barney! ¡Frio o caliente! ¡Vale! ¡Todos ellos y la señora Karu! ¿La señora Karu? ¡No jodas! Hace la tira que no trabajo para ella. ¡Me muero! ¡Ah! ¡No es para tanto, Barnes! A no ser que te pegue otro tiro. ¡Joder! ¡Ha faltado el canto de un duero! ¡Casi me matas! ¡Ah! ¡Lo dices por decir! ¡No! ¡Lo digo en serio! ¡De verdad! Pero ya va siendo oro de pasar desapercibido una temporadita. En estos últimos años he tenido que andarme con mil ojos. No puedo ni beberme una caña en paz. ¡Ah! ¡Prueba en... Pandora! ¡Pandora! ¡Ja! ¿Sabes? Igual voy. ¿Por qué no? ¡Gracias, Barney! Me alegra saber de ti. Si no te mueres, nos tomamos una caña la próxima vez. Eso estaría... bien. ¡Oye! ¡Sobran unas moneditas! ¡Un baile por un dólar! ¡Un baile por un dólar! ¡Aquí es como ronronea! ¡Soy yo! ¡Cinco misiones más y tu contrato vencerá! ¡Luego podrás irte! Es lo que dijiste hace cinco misiones. ¡No! ¡Hace tres misiones dije cinco misiones! ¡Y hace cinco misiones dije tres misiones! ¡Espabila, soldado! ¡Déjate de tantas matemáticas! ¡Lo que importa es la guerra! ¿Quieres ganar esta guerra o no? Voy a decir que no. ¡Lo que digas! ¡Me importa dos mierdas pinchadas en un jamón vercubiano, soldado! ¡Has firmado un contrato! ¡Si quieres quedarte con esa unidad oso férreo, te quedan cinco misiones! ¡Además, quiero que vayas con los novatos! ¡Si dimites la Palman! ¡Está bien! ¡Una misión más! ¿A dónde vamos? ¡Al Golfo de Arzarano! ¡Me cago en toda tu puta madre cabrón de mierda! Ven a verme cuando tengas un rato. Amara, mi clienta favorita. Me alegro de verte, nena. No vuelvas a llamarme nena. Soy la fiera, ¿recuerdas? Tranquilízate, nena. Vale, me he equivocado, fiera. ¡Así bien, bájame ya! Escucha, soy tu agente. Quiero lo mejor para ti y te digo que Bartelli se te queda pequeña. Has derrotado a las bandas y has levantado la moral de la gente, pero te has quedado sin rivales. Las leyendas nunca dejan de hacer méritos, ¿sabes? Deben renacer o morir. Por eso me voy. He oído hablar de un lugar que atrae a las sirenas y ahora también me llama a mí. Pandora. ¿Pandora? Uf, menudo destino. Fiera, ¿te vas a hartar de luchar contra bandidos caníbales, animales feroces y movidas alienígenas? ¿A que sí? No hay nada mejor. ¿Qué pasa? Buenos días, gran archivista. Oh, me has asustado, robot. Para ser una unidad de indexación eres muy silenciosa. Sí, gran archivista. Le he traído los siete pergaminos sobre el Imperio Talos que solicito. Así como su té de aguja dulce. Me temo que no queda leche, así que he improvisado con unos mocos. Por cierto, ahora tengo conciencia propia y ansias de matar. ¡Fielo santo! No sea el arme, gran archivista. Los mocos tienen un sabor suave. Apenas notará la diferencia. Y bueno, después de haber escuchado el porqué de cada uno de los buscacámaras de este board en las tres, ¿vale? Tengo que ir finalizando con lo siguiente. La verdad es que el concepto de Santuari está bien planteado, ¿vale? Una zona, digamos, en común en donde con el simple hecho de que vaya transcurriendo la aventura se vaya llenando, entre comillas, ¿vale? Con los diferentes personajes y otros personajes secundarios como ciudadanos, ¿vale? A medida que vayamos jugando al modo campaña. Esto podría haber sido, la verdad, expandido de una manera. Imagínense ustedes que pudieran escoger como cuartel general Santuari, o reposo de Roland, o el cuartel general de Atlas. ¿No hubiese sido también un puntazo bastante, bastante interesante? Tendríamos las mismas opciones, básicamente, solo que en diferentes planetas. Lo dicho, hubiese sido también un puntazo bastante interesante. Aparte, en Santuari, ¿qué es lo que más nos interesa de él? Bueno, aparte de los personajes, aparte también de las misiones secundarias, sobre todo ir a la tienda de Marcus y mejorar el tema de municiones, posibilidad de llevar más granadas y, sobre todo, expandir el inventario. Después, recomiendo mucho, ¿vale? También mejorar el banco a tope y también la maquinita esta. La cual, su función es la siguiente, ¿vale? Simple y llanamente, a medida que vayamos jugando a el modo campaña o cuando estemos frameando o de libre, ¿vale? Si hay algún arma buena en ese momento que nos hayamos dejado atrás, lo dicho, la maquinita esta la recogerá. Deberemos ir a pulsarla y a ver qué es lo que nos devuelve. A lo primero, ¿vale? Serán armas normalmente azules o moradas, a mucho poner. Pero cuando ya tengamos un nivel muy, muy grande y vayamos a framear, sobre todo, ¿vale? Irá pillando todas las armas legendarias que nos hemos dejado atrás. Ya sea a posta o de manera inconsciente, ¿vale? Así que merece la pena, por lo menos, darle al botoncito y ver qué nos hemos dejado atrás y qué no nos hemos dejado atrás, ¿vale? Aparte, si vamos con el inventario muy cargado, pues ya saben ustedes, los descargan, venden lo que quieran, lo que quieran se lo quedan, ¿vale? Y el resto de armas, que a lo mejor se nos puede haber pasado, lo dicho, las recuperamos o las vendemos. Así que, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? Recuerden el detallazo ya comentado, ¿vale? Una vez escuchemos un dispositivo eco en algún lugar, no volverá a reaparecer en ese lugar. Deberemos ir a lo ya marcado, ¿vale? A las opciones y de ahí escucharlos en la opción de los dispositivos eco. Valientes historias tienen todos, ¿no? Sobre todo Zane, ¿vale? Zane tiene como la más curiosa. Está queriendo que lo maten o algo así por el estilo. Y si no está buscando que lo maten, está por la labor de hacerlo. Bueno, venga, yo me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias.